El ranking mundial de tiro con arco se realiza en Guatemala y los locales han sabido aprovechar el polígono de Ciudad San Cristóbal, ya que Regina Romero y Diego Castro ganaron la medalla de oro en arco recurvo. Además, Rocío Martínez obtuvo la tercera plaza disponible en la misma categoría para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. La Chapina enfrentó en la final a la salvadoreña Elena Abullarade, quien se quedó con el oro y también ganó una plaza para las justas en México. Con estos buenos resultados, por parte de la delegación guatemalteca, irán a las justas regionales con el equipo completo masculino de arco recurvo y compuesto, mientras que en mujeres competirán con el equipo completo en recurvo y solo una plaza en compuesto. Por otra parte, las costarricenses Jimena Vargas y María López ganaron oro y plata respectivamente, mientras que por República Dominicana, Yulisa Espinal logró el bronce. Estas tres arqueras ya tienen listo su boleto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz México 2014.